Las encuestas dan poca información y sirven sobre todo para ver también las intenciones de quien encarga las encuestas. No deja de ser casual que medios de comunicación, más o menos conservadores, intenten presentar unos resultados que llevan a una mayoría de centro-derecha o de derecha, ejemplo la encuesta que acabamos de ver, como hay otra encuesta, que me imagino que la presentarás después, donde lo que se busca es una mayoría de centro-izquierda, que es la del gobierno PSOE. Sobre todo tendenciosidad. Claro, pero es lógico, al final, dado la división política que existe, basta cocinar muy poquito para que la encuesta de lo que tú quieras que dé. Es decir, no hay que hacer grandes desviaciones de la realidad. Es decir, aunque varíes, imaginemos que ahora mismo entre Vox y Podemos, es que hay entre uno y dos puntos de diferencia. Eso es muy fácil de calibrar y de tal manera que quede arriba Podemos o arriba Vox. Es decir, es así. Y así como la diferencia entre PSOE y PP, ahora mismo es de tres, cuatro o cinco puntos, es más difícil andar cocinando, pero por abajo sí. En definitiva, lo que sí que quiero dejar es, y eso sí que lo presentan las encuestas, olvidémonos del bipartismo porque está muerto. Es así. Es decir, ahora mismo son cinco fuerzas las que entran en juego y hay que contar con las cinco porque son las que van a marcar las distintas posibles quinielas a la hora de presenciar una mayoría de gobierno. Y además por otra razón, porque ya no es los incumplimientos de programa, son los hechos. Es que los partidos que han estado gobernados en los últimos 40 años, es decir, algunos sacan pecho con los hechos, pero hay hechos que nos han traído hasta aquí, hasta esta situación de crisis. Y no creo que el español medio esté dispuesto a volver a repetir una situación que nos ha traído hasta aquí. Con lo cual, la necesidad de cambiar es imperiosa. Y se vio cuando empezó a surgir Ciudadanos, se vio cuando surgió Podemos y se ve ahora cuando surge Vox. Es la necesidad de cambio porque no se puede hacer... Si hacemos las cosas como siempre, los resultados van a ser los de siempre. Y aquí no hemos llegado por casualidad.